Música Ucacha, obras en la Escuela San Martín. Concluyeron las intervenciones en el establecimiento primario. Se colocó cielo raso, se impermeabilizaron los techos y se cambiaron las instalaciones eléctricas. Jovita, mejoras en la Margarita. En la laguna se realizará una obra destinada a recuperar la capacidad de regulación del vertedero. La intervención tiene como objetivo mantener el atractivo turístico y recreativo del sur provincial. Bengolea. Comenzaron las obras de gas. Se inició la primera etapa de la red de gas natural. En esta instancia se beneficiarán las principales instituciones del lugar, como escuelas y el jardín maternal, entre otras. Música 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 Música